Hola, recibo un cordial saludo, bienvenido a esta lección donde vamos a tratar los cálculos tan inteligentes y como se ha empezado a llamar en español los cálculos de inteligencia de tiempo gracias a las medidas rápidas, las recetas DAX que vienen por defecto. Para ello simplemente vamos a copiar esta matriz para dejar estos ejemplos en una paginita nueva, simplemente creamos esta paginita nueva, control B para pegarlo por acá y vamos a quitar todas estas medidas a excepción de la primera que es ingresos que se ha creado de manera implícita como una suma y aquí vamos a hacer lo siguiente, primero debemos ir acá en esta parte donde tenemos los datos, vamos a pulsar clic allí y vamos a ubicar lo que sería nuestro campo fecha de envío, vemos que aquí está como número entero, lo necesitamos como fecha, simplemente pulsamos clic acá encima de su etiqueta para seleccionar completamente esa columna, vamos acá tipo de dato, vamos a decirle que corresponde a una fecha y vamos a dejarlo hasta allí, listo, con esto ya podemos volver acá a la parte visual y en este momento vamos a cambiar lo que es en esta matriz el país, lo vamos a quitar y vamos a llevar inmediatamente lo que sería la fecha de envío aquí a filas, bien, por aquí vemos que me lo ha categorizado por año, trimestre, mes y ya vamos a quitar día de momento, bien, y vamos a dejar esto por acá de esta manera y vamos a ubicarlo digamos que por acá y ya podemos ver por ejemplo aquí las fechas del 2000, vamos a quitarle un poquitico de tamaño para verlo completamente, vamos a decir que 14, ahora si lo podemos ver acá directamente todos los que corresponden al año 2000, una tarea que es bastante común realizar es la siguiente, ir creando el acumulado, por ejemplo aquí nosotros tenemos ingresos, lo cual está bien, tenemos ingresos para enero, febrero, marzo, luego abril y así sucesivamente, pero que pasa si lo que necesitamos es ir el acumulado, es decir, en enero que me aparezca pues obviamente el total de enero, pero cuando estoy acá en febrero que me haga la suma de enero y los ingresos de febrero, en marzo, la suma de enero, febrero y marzo, es decir, el acumulado de los ingresos hasta la fecha actual, vamos a hacerlo gracias a las medidas rápidas, antes de eso vamos a seleccionar la matriz, vamos a ir acá a nuestra segunda pestañita, vamos a desplegar acá en general y vamos a deshabilitar esta opción de fila de totales para verla de esta manera, ya vemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo de manera consecutiva sin necesidad de esas interrupciones a lo largo de los trimestres, bien, entonces queremos el acumulado, ¿cómo lo vamos a hacer? seleccionamos la matriz, vamos a ir acá a lo que sería esta opción de los filtros, desplegamos acá, sabemos dónde está medidas rápidas, pulsamos clic allí y en el cuadro de diálogo pues vamos a desplegar en los cálculos y vamos a ver que tenemos acá toda una categoría llamada inteligencia de tiempo, claro, la primera que podemos observar acá es total anual hasta la fecha, bien, pulsamos clic allí y vemos que aquí me está diciendo, ok, lo que quiero es la suma de los ingresos, si lo queremos modificar nuevamente aquí en el extremo derecho tenemos esta flechita donde podemos seleccionar cualquiera de los cálculos por defecto, en este caso con la suma está bien, por medio de qué campo queremos que tenga en cuenta las fechas para hacer eso acumulado, aquí me lo ha detectado con fecha de envío, lo cual ya no tengo que hacer absolutamente nada más, simplemente pulsar clic en el botón aceptar y vamos a ver que me ha creado esta medida YTD que significa Years Today de ingresos, es decir, la suma de los ingresos hasta la fecha, vemos aquí la suma de los ingresos, la medida y a continuación la vamos a poder ver ya inmediatamente lo que sea en la matriz y la selecciono, la vamos a ver acá en valores, ok, y podemos verificar de manera inmediata como por ejemplo este valor de febrero, aquí pues tenemos para ingresos, tenemos el de febrero, pero acá lo que es para la medida YTD de ingresos, tenemos que este valor corresponde a la suma de enero más febrero, ¿qué pasa si miramos agosto? pues en agosto va a corresponder a la suma de enero, febrero y así sucesivamente hasta agosto, este valor es el acumulado y así para cada uno de los años, importante que esto ocurra para un año en particular, es decir, aquí en 2001 este es el ingreso para enero 2001 y acá en abril este corresponde al agregado desde enero 2001 hasta abril 2001, bien, y de esta manera tenemos este agregado de esta manera, bien, ¿qué sucede si en lugar de querer acumulado desde el primer mes del año hasta el mes actual, lo que queremos es de el primer mes del trimestre hasta el actual? un ejemplo concreto, digamos que estamos acá en el trimestre 3 del año 2001 y lo que quiero en agosto es que sea la suma de julio porque es el primer mes de ese trimestre 3 con agosto, bien, si estoy por ejemplo en septiembre ese mismo trimestre pues que sea desde julio, agosto y septiembre esos tres porque es ese trimestre, otro ejemplo, si estoy acá en abril y vamos en mayo lo que quiero es que sea el acumulado desde el primer mes del trimestre que es quien, a abril más mayo, ¿qué pasa si queremos esa situación? pues vamos a poder encontrarla allá en esta parte, dejamos la matriz direccionada, desplegamos acá en ingresos, vamos a medidas rápidas y a continuación vamos a desplegar los cálculos, vamos a poder encontrar acá total trimestre hasta la fecha, aquí está, simplemente la seleccionamos, vemos que aquí nuevamente son los dos mismos opciones, la suma de los ingresos, le damos tal cual, fecha de envío que lo ha detectado correctamente, y lo que vamos a hacer es pulsar clic en el botón aceptar y a continuación se va a crear la medida que la vamos a poder ver aquí inmediatamente, automáticamente ya me la ha agregado acá al área de valores, por lo tanto si pulso clic acá en cualquier parte en blanco vamos a poder ver que ya tenemos acá QTD de ingresos, que es QTD de ingresos, es decir, la suma de los ingresos hasta el trimestre actual, claro, vamos a poder observar que para el primer trimestre se va a mantener muy similar, más que similar es idéntico, porque pues en este caso el valor de enero es igual, para febrero pues el primer valor del trimestre va a ser enero, más febrero, que vemos que coinciden, lo mismo para marzo, cuando saltamos al siguiente trimestre sí va a variar, ¿por qué? porque vamos a poder ver que aquí en abril me va a ser el agregado desde el primer mes del trimestre, en este caso solamente tenemos uno que es abril, por lo tanto este valor debe coincidir con el ingreso de abril, lo cual es correcto, para mayo este valor corresponde a la suma de abril y mayo, y así para cada uno de los trimestres a lo largo del año, bien, pero ¿qué sucede si lo que deseamos ahora es el agregado, agregado, pero desde la primera fecha de un mes determinado hasta la fecha actual, en ese caso pues también vamos a poder encontrar lo que sería por acá, vamos a ir aquí ingresos, en medidas rápidas, vamos a poder encontrar por acá lo que sería total mensuales a la fecha, no lo vamos a agregar todavía porque para poderlo visualizar de mejor manera necesitamos que esto esté segmentado a nivel de día, por lo tanto vamos a llamar esta página YTD y QTD, bien, y vamos a crear otra paginita, vamos a crear esta matriz, vamos a crear otra paginita, control B, vamos a quitar este campo de acá, y vamos a quitar YTD y QTD, y vamos a llevar nuevamente fecha de envío a fila, ¿para qué? para que me vuelva a detectar acá días que lo habíamos quitado posiblemente, aquí lo necesitamos, vamos a bajar un poco, vamos a decir que por acá en 2000, en enero, y a continuación vamos a agregar ahora sí lo que sería la medida rápida, desplegamos, vamos a medidas rápidas, vamos a desplegar los cálculos y a continuación total mensual hasta la fecha, vemos que ya tenemos las dos opciones seleccionadas correctamente, simplemente pulsamos clic en el botón aceptar, se crea la medida a continuación y ya se ha agregado directamente a la matriz, y vamos a poder ver que aquí el agregado se va a ver es a nivel de día, ¿por qué? porque me está diciendo los ingresos acumulados desde la primera fecha del mes, entonces en este caso, por ejemplo, aquí tenemos diciembre, pues la primera fecha habilitada para este mes es el 14 de diciembre, corresponde a este ingreso, para el 15 va a ser la suma de estos dos, la fecha del 14 y el 15, que es este y así sucesivamente para cada una de las fechas en un mes particular, entonces en este caso ya lo podemos visualizar de esta manera, vamos a cambiar esta página simplemente para decirle MT de ingresos, y que no se quede aquí el ejemplo de manera inmediata. A continuación, en una paginita nueva, vamos a copiar esta matriz para pegarla en esta nueva página, la creamos simplemente en control B, y a continuación vamos a quitar trimestre, vamos a quitar mes, y vamos a quitar el día, es decir, simplemente vamos a dejar lo que es el año, vamos a quitar MT de ingresos, y dejamos nuestra medida implícita de ingresos. Ok, algo que también es bastante frecuente es ver el crecimiento que se ha tenido respecto a algún cálculo, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, por ejemplo, si estamos en 2001 queremos ver cuál fue el crecimiento respecto al año anterior, es un cálculo básico que se crea haciendo la diferencia entre los ingresos del presente, es decir, del año 2001 menos los ingresos del año pasado, que son los ingresos del año 2000 sobre los ingresos del año pasado, no, nuevamente los del año 2000, claro, como podemos intuir, ya tenemos una medida rápida para hacer esto, entonces simplemente vamos a ir acá a ingresos, vamos a ir a medidas rápidas, vamos a desplegar lo que son los cálculos, vamos a ir acá a la que dice cambio año a año, que es precisamente lo que hace, vemos que el valor básico va a ser la suma de ingresos, esto lo podemos hacer con otro tipo de cálculo si lo deseamos, normalmente es con los ingresos, y le vamos a decir que los años están en la fecha de envío, sabemos que ese año se creó automáticamente cuando arrastramos el campo fecha de envío, por lo tanto, pues sabemos que está allí, el número de periodos vamos a decir que es uno, para que lo haga con respecto al año previo, simplemente aceptar, vemos que aquí ya se ha creado toda esta expresión DAX, porque parece ser un poco extensa, pues vamos a crear una parte del lienzo, y vemos que acá precisamente estamos viendo ya el valor porcentual, vemos que este primero es gigante, debido a que en 1999 simplemente hubieron ingresos para el mes de diciembre, que fue donde se iniciaron operaciones, por lo tanto, es lógico ver este número tan gigante, si conocemos un poco de DAX, ya podemos entrar aquí y decir que para este año no lo haga, adicionalmente vamos a poder encontrar, que lo podemos hacer no solo respecto a años actuales, sino respecto a trimestres y a meses, podemos ir acá y vamos a ver en medidas rápidas, que vamos a poder encontrar acá lo que son también cambio trimestre a trimestre, que es esto mismo, pero simplemente teniendo en cuenta el trimestre anterior, mes a mes, que es exactamente lo mismo pero con el mes anterior, y aquí lo podemos hacer de esta manera.